Muy buenas tardes, somos El Hombre Misterioso, muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de estar tocando en este paisaje tan hermoso y con gente tan chévere. Hemos acabado de tocar con un clima increíble, la vista ha estado alucinante, puro verde, y la vibra de la gente buenaza. La gente viene de Lima hasta acá, hay gente de otros países, así que hay como una onda bien este multicultural, ¿no? Bueno, a Espacio 360, de parte de El Hombre Misterioso, les mando un fuerte abrazo y seguimos en sintonía. En todas tus marcas, conozco el fuego de tu venganza. Y al preparar, son of the broken time, y yo soy tu ley, yo soy tu tapa, soy lo que dejas sin esperanza. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Soy el hombre de atrás, soy tu pasaje al final, soy el hombre que no ves, soy tu cabeza y tus pies. I am the Batman, soy la revancha de tu interior, no puedes renunciar a mis latidos, yo marco el tiempo que has escondido. ruau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video